¿Qué tal? Muy buenas queridos seguidores de las artes marciales mixtas. Bienvenidos de nuevo a vuestro canal de referencia Colmenero. Ya hemos alcanzado los mil suscriptores y a raíz de esto os voy a traer un contenido súper exclusivo. Pero antes vamos a comentar las nuevas noticias que nos trae el panorama internacional de MMA, especialmente ese regreso de Jorge Masvidal que enfrentará a Leon Edwards y Santiago Pozinibio que ya le tenemos de vuelta. ¡Vamos con ello! Bueno pues como os comentaba tenemos de regreso a dos grandes figuras latinoamericanas o hispanoamericanas como se le quiera llamar. Una de ellas es nativa real de Estados Unidos pero tiene raíces y orígenes cubanos y él es Jorge Masvidal, una de las grandes superestrellas que ha surgido en los últimos tiempos y que pese a que viene de dos derrotas, recordemos, dos derrotas frente a Kamaru Usman tratando de disputar ese cinturón del peso welter, es una megaestrella siempre que regresa. Es sinónimo de grandes audiencias, sinónimo por supuesto de espectáculo. Se va a enfrentar frente a Leon Edwards, el luchador jamaicano, también con nacionalidad británica y es una gran pelea puesto que tuvieron ya un enfrentamiento, aunque fuera de octágono, en aquella pelea en la cual Masvidal noqueó a Darren Till en Reino Unido. A raíz de ahí los camerinos tuvieron un conato de enfrentamiento, llegó a ser incluso un enfrentamiento porque Leon Edwards terminó con una herida y desde entonces se lleva muy pero que muy mal. Todo empezó porque cuando estaba en la entrevista al ganador de la noche, ya fuera del octágono, digamos en los pasillos, entre bastidores, Leon Edwards pasó por detrás de Masvidal y le dijo que en julio, esta victoria había sido en marzo de 2019, le dijo que tres meses después, en julio, le iba a patear el trasero. Masvidal, ya sabéis lo caliente que es, no esperó ni un segundo, salió detrás de Leon Edwards y acabaron enfrentándose y no pasó a mayores gracias a la seguridad, a los equipos de seguridad que tiene UFC, pero es una pelea que desde entonces querían disputar. A mí me parece súper interesante. Bien es cierto que actualmente Leon Edwards está rankeado el número 3 del ranking del peso welter y Jorge Masvidal, tras sus dos derrotas frente a Kamaru Usban, retrocedió al número 6, una pelea que a Leon Edwards no le debería a priori interesar tanto, pero bueno, por cerrar esa disputa, Leon Edwards ha terminado aceptando esta pelea. ¿Cuándo se va a disputar? Bueno, el 11 de diciembre en el UFC 269. UFC está apostando muchísimo por esta cartelera, tanto es así que ha metido el enfrentamiento por el peso, por el cinturón del peso ligero entre Dustin Poirier y Charles Oliveira, que defenderá su cinturón frente a Dustin Poirier. También está Amanda Núñez defendiendo su cinturón frente a Juliana Peña y estaba la trilogía de Brandon Moreno frente a Figa Iredo, que ha sido retrasada porque eran demasiados combatazos ya, demasiados cinturones puestos en juego ahí, y han retrasado esta pelea para enero. No recuerdo ahora mismo la fecha exacta, pero sacan de esta cartelera y la meten ahí. Uno de los temas que hay que tener en cuenta, Ilia Topuria decía siempre que cuando peleara Jorge Masvidal quería estar en esa cartelera. Comparten managers y es muy interesante para Ilia Topuria porque Masvidal arrastra muchísimo público. Sin embargo, el entrenador de Ilia Topuria, Jorge Climent, en una entrevista a mi compañero del blog de UFC, Enrique Jimeno, el blog de Enrique Jimeno, os recomiendo por cierto que veáis su blog muy bueno, muy buenos vídeos, decía en su entrevista, Jorge Climent decía que ya no tenían cerrado una fecha hasta final de año, es decir, que pelearía ya el año que viene, porque tampoco querían comprometer esas navidades, puesto que es muy complicado tener que disputar una pelea en esas fechas y todo lo que se va a perder más ahora Ilia Topuria que tiene un niño muy pequeño y querrá estar con toda su familia. Por lo tanto, 11 de diciembre, Leon Edwards frente a Jorge Masvidal. Un peleón, ciertamente Leon Edwards tiene una lucha excelsa y tiene, bajo mi punto de vista, es el favorito, tiene más características, más facetas para poderse llevar esta pelea. Ahora, ojo, Masvidal, puro espectáculo de striking, puro espectáculo de agresividad y aunque creo que Jorge Masvidal no es en este caso el favorito, lo es Leon Edwards, puede darnos una grandísima lucha. Jorge Masvidal debería de ir a pulir el striking, a noquear a Leon Edwards. Las peleas largas a Leon Edwards le vienen muy bien, casi todas sus victorias son por decisión y además tiene un estilo, salvando las distancias, parecido a Kamaru Usman, que le viene muy mal a Jorge Masvidal, que es ese estilo de lucha, de saber enguarrinar en gran parte la pelea, llevárselo a la reja, desgastar a su rival, derribar. Eso se le da muy pero que muy bien al luchador británico de origen jamaicano, Leon Edwards. Otra de las grandes noticias con la que nos quedamos, que esta cartelera nos trae el regreso de Santiago Poncinibio, que se acaba de anunciar que enfrentará a Geoff Neal. Poncinibio recordemos que viene de ganar a Miguel Baeza en una grandísima pelea. Anteriormente había perdido con el chino Jilin, fue noqueado después de mucho tiempo fuera del octágono, pero él dice, Santiago Poncinibio, que vuelve con muchísimas ganas, con muchísima fuerza para acercarse a las primeras posiciones del ranking del peso welter, una de las categorías más duras de la UFC. Enfrente va a tener a Geoff Neal, un luchador que viene de dos derrotas, que está en la cuerda floja, viene de perder con Neil Magny, también con Steven Wonderboy Thompson, que buscará vencer y tratar de noquear al luchador argentino, a Santiago Poncinibio. Lo tiene complicado, lo tiene complicado Geoff Neal, porque Poncinibio, bajo mi punto de vista, es favorito, es mucho más completo, junto, viene de entrenar muchísimos años en el American Top Team, tiene un striking demoledor, un nivel de lucha muy bueno también, y creo sinceramente, aunque ya analizaré más a fondo esta pelea cuando se acerque el 11 de diciembre, que el argentino es superior. Simplemente os quería traer esas dos noticias, regreso de Santiago Poncinibio, regreso de Jorge Masvidal, que se enfrentará a Leon Edward para cerrar esas rancillas que nacieron en el año 2019 con su pelea entre bastidores, y quizá Iliato Puria debería de ir en esa cartelera, aunque recientemente su entrenador ha dicho que no, que no iban a pelear hasta el año que viene. Veremos cómo se produce todo, Iliato Puria quiere pelear con Danigue, Iliato Puria está en número 15 del peso pluma, Danigue el número 9, sería una pelea que le interesa mucho, incluso Danigue la cerró, pero los modmakers de UFC parece que tenían otros planes para ellos. Veremos hacia dónde va todo, pero bueno, de momento nos quedamos con estas noticias, y solo os puedo pedir like, que compartáis con vuestros amigos, también con vuestros enemigos, y que os suscribáis. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias y hasta pronto.